Tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiera llorar, no lloro, a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón, era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el agua pura y sonreía como una flor, era su cabellera oscura, hecho de noche y de dolor. Y ahora sí que como un niño, era naturalmente fe, para mi amor hecho de alumina, herorías y chavé. Fuente, juventud, el mismo tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiera llorar, no lloro, a veces lloro sin querer. La otra fe más sensitiva, más consoladora y expresiva, lo cual no pensé encontrar jamás. Fuerzas continuas que ruida, una pasión violenta ruida, en un templo de la santura, una vacante se volvía. En sus brazos, tomó de sueño y la rió como a un bebé, y le mató, triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiera llorar, no lloro, a veces lloro sin querer. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiera llorar, no lloro sin querer. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiera llorar, no lloro sin querer. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiera llorar, no lloro, a veces lloro sin querer. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiera llorar, no lloro sin querer. Juventud, divino tesoro, no lloro sin querer. Pues sabes, a pesar de un tiempo tiempo, mi sed de amor no tiene fin, juventud, vivido tesoro, te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, a veces lloro sin querer, más es mío que dar valor. Gracias, muchísimas gracias. Gracias.